Existen mitos y desinformación, sobre todo en las redes sociales, sobre el chingungunya. Ante eso, los doctores Carlos Machain Williams y Ligia Vera Gamboa, maestros del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Yonoguchi, ofrecen información veraz y adecuada sobre ese padecimiento y la forma de tratarlo. Uno de los primeros mitos que hay que resolver es que no existe un mosco transmisor del chingungunya, sino que es el mismo Aedes aegypti, un excepto que todos conocemos porque siempre lo vemos al lugar a donde vamos, informó Machain Williams. Otro punto a destacar es que no todas las personas sienten el mismo grado de dolor al ser contagiados, por lo que no es recomendable basarse en las experiencias de otros para saber si la enfermedad le dio a uno u a otro y en qué grado. El hígado es uno de los órganos que se ven afectados por este virus que le ocasiona inflamación e irritación. Es por ello que los médicos recomiendan que las personas afectadas no hicieran alcohol durante ese periodo febril y hasta seis meses después para evitar lesionarlo más, informó Vera Gamboa. Aclaró que no existe ningún medicamento para curar el chingungunya. Lo que se tiene que hacer es tratar los síntomas que ocasiona el virus, como dolor de cabeza o fiebre. Es por eso que los doctores solo recetan paracetamol y en casos extremos dipirona, indicó. Otro mito que se ha generado es que las personas que ya no presentan dolor pueden volver a infectarse. El profesor Machain explicó lo siguiente. Una persona, un humano, permanece infectivo solamente durante el periodo febril, es decir, dos o tres días de la evolución del cuadro. Cuando tú estás adolorido, cuando estás con fiebre, sudando, es cuando tú eres infectivo para el virus. Ya una vez que pase esa etapa, digamos, cinco o seis días posteriores, ya no puedes infectar al mosca. Para finalizar, Carlos Machain recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar ser contagiados y procurar no conservar cacharros que puedan almacenar agua y que esto propicie la reproducción de más mosquitos. Con imágenes de Jorge Quimé, información de César Gómez, Noticias Día a Día.